Hicieron un pacto contra este hombre, no? Si o no? Si o no? Usted fueron dedicado a este hombre, a hacerle, a... Hicieron un pacto contra este hombre. Wow! ¿Se lo hizo quien? ¿Una novia? ¿Una mujer? ¿Una mujer o que? Si? ¿Lo que usted dice no puede sustentar al tetrón de Jehová Dios como verdad? ¿Lo que usted dice no puede sustentar al tetrón de Jehová Dios como verdad? No, no. Ok, está por pacto ahí, ok. Entonces, Ustedes están incumpliendo el pacto que mandaron a hacer a este hombre. Destruirlo. Correcto, se están incumpliendo el pacto que mandaron a hacer. o de no ustedes no estuvieran en este hombre estuvieran en otra parte así es bien ok demonios, pactos dan por pacto a ellos, porque ustedes saben muy bien que el hombre es de Jesucristo ahora y Jesús en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre, con su propio sangre una sangre santa ese pacto de sangre de Jesús es de liberación es de amor, es de paz para los hijos de Dios y este hombre de cristiano tiene la esperanza de Jesús quiere decir que el pacto de sangre de Jesús lo cobija totalmente a él así es, esta es la palabra de Dios quiere decir que el pacto que hicieron ustedes para venir a caer a este hombre destruirlo, ya se acabó se anuló quedó en un lado entre el pacto de sangre de Jesús ustedes saben eso quiere decir que el trabajo de ustedes se acabó en este hombre ok se acabó así que recojan todo a este hombre recojan todo empaquen todo incluso vienen de morir en la familia los hijos, hijas, no sé amistades por ahí recuerdan todo en el nombre de Jesús y se marcan para siempre a este hombre ok fuera de este hombre en el nombre de Jesús nunca más vuelven a este hombre este hombre es libre ahora fuera fuera de ahí el signo de Dios que es libre ahora Jesús lo libera fuera de ahí para siempre para siempre hombre es libre ahora se llevan todo en el nombre de Jesús Cristo todo pero el pacto de sangre de Jesús lo libera este hombre todo poderoso el pacto de sangre de Jesús en el rúdido del barrio me calibre ahora salgan todo rápido este hombre en el nombre de Jesús todos rápido Jesús Jesús fue un rápido salgan de ahí y se van para dentro del abismo en el nombre de Jesús inmediato fuera de ahí en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí suerte sus pensamientos su corazón suerte en su mente todo suerte en lo su cabeza no sé cómo se lo mismo su cabeza nada en su alma nada en su espalda en su espómago nada sacan todo este hombre en el nombre de Jesús solo Jesús solo lo que hizo Jesús la cruz del calvario es suficiente su muerte es su resurrección su sangre derramada la cruz del calvario es suficiente sangre santa sangre santa de Jesucristo es suficiente libertad Jesús liberta Cristo libera realmente libera Jesucristo él toma esta santificación porque Jesús ya lo justificó toma esta nueva criatura todas las cosas que tú me dices en el pasado todos los pasados en el pasado es pasado ya Jesús no se acuerda no se acuerda ese pecado eres libre hermano ¿ok? amor de Jesús adiós adiós si viste lo que pasó ahí si viste algo bajo tu experiencia no 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 No, no. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Cómo se siente? ¿Se ve? No, el demonio respondía ahí. Yo te grabé, ¿ok? Incluso ahora te sigo grabando. ¿Respondía? ¿Cómo? ¿Respondía? Claro, con la cabeza. ¿No te acuerdas que tu cabeza se movía? ¿No te acuerdas? Un poco, muy poco. Muy poco, bueno. Sí, y gracias a Dios. Bueno, ahora vas a verlo cuando te pongas el video, lo vas a verlo, ¿ok? Bueno. Gracias a Jesús, te liberaron. Gracias a Jesús, ¿ok? Gracias, Señor. Gracias a Jesús, te has liberado. Gracias a todos los errores. Y tú vas a ver la diferencia más tarde ahora con tu amistad y con todo va a ver la diferencia. A ver si no, hermanos, manténgase en santificación, hermanos. Manténgase usted santo. Si usted cree que estamos santos, alejados del pecado, todas las cosas, ¿ok? Mala amistad de todo, ¿ok? Y en comunión con Él, sigue congregando en tu iglesia, sigue leyendo tu palabra, orando, ¿ok? Lo que Él requiere. Amén, amén. Tenga su condición, siempre descartado. Amén, ok. Dios me lo bendiga, hermano, ¿ok? Bendiciones, entonces. Gracias. Igualmente, bendiciones, pastor. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.